Telebicentro, San Juan, Puerto Rico. Esta es con la tigre, la voy a hacer, la con la tigre. Todo el mundo que se acerque, Hola, muy bien, Sonia López, su tremendo combo. Animando esta sesión, la cual los participantes tendrán que pasarse de nariz a nariz, las cajitas de cóforo. Comenzamos. ¡Ya! De nariz a nariz, mucho cariño, que no se caiga la cajita de cóforo, por favor. Ahí, ahí, ahí va luchando ella con la cajita de cóforo. Vamos para la segunda ronda, con mucho sabor, para la pared, dos a cuatro. La va a pasar a su compañero, la coja entre la nariz y el labio superior. Ave María, tenemos cuatro. Vamos a ver, vamos con que eran tres. Vuelven otra vez al cambio aquí, en la barrera. De nariz, de nariz, de nariz, se le cayó. Tenemos dos, tenemos dos en este momento. La pareja en tres, un pareja en cuatro. Con la música de Sonia López. Rápidamente, vamos, 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 al cambio. De tres a cuatro. Muy bien, muy bien. Ya tenemos un ganador. La número tres, la número tres, los ganadores. Felicitaciones para los ganadores de Narizita a Narizita. El baile de las Narizitas. Vamos a la super, Johanna. Para la pareja ganadora del baile de las nariz, ¿dónde está la pareja ganadora? Mira, aquí están los que no ganaron. Estos son los que tienen sus regalos con suelo. Para ellos tenemos unas estupendas tostadoras. Estas muchachas a la agrupación, porque francamente con ellas como que hay más personalidad en el grupo, ¿verdad? Es merecer lo que merecerlo. No, porque los chicos siempre son mis muchachos, siempre son mis muchachos. Mira las caras que pusieron ellos seguidas, ¿viste? No, ellos son mi vida, ellos son mi vida, pero las muchachas como que dan un poquito más de, ¿verdad? Que con más color. Seguro que sí, siempre hace falta una mujer en nuestra vida, ¿verdad? Sonia, tú sabes que tú vas a llevar una magnífica vajilla, más la oportunidad de ganar tres mil dólares del super panel de Super Sábaros al lugar donde vaya. Dependiendo, esta es la vajilla que tú vas a llevar. Dependiendo del número que tú selecciones y el lugar que te toque, que te corresponda, visitar en este momento. Al público que le diga un número y ella decide al fin y al cabo cuál es. ¿Cuál dice? Ese es el número uno, el dos. ¿El dos? No, ese no es. Ese no es, ¿cuál tú quieres? Me gusta mucho este, espérate, este, este, este me gusta mucho. ¿17? Ok, ahí tienes la urbanización, los choferes. Encupe y bajo. Qué guapeta, así tan bonita va para allá Sonia López. Gracias, pero antes los músicos como que están esperando por mí para un numerito que tú crees. Esperamos, esperamos. Colócate allí donde a ti te corresponden los primales. Ese arrancó el gran... Sonia López y su tremendo combo. Ese amor apasionado está todo alborocado por volver. Vuelve a ayudar a la locura y aunque todo se tortura, yo sé perder. Vamos, ya hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, yo la agotazo al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. A tus campos de otra vez, llegaré hasta donde estés. Yo te perdé, yo te perdé, quiero volver, volver, volver. Y volver, 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 volver.